Hola compañeros, hoy seguimos trabajando acerca de las figuras geométricas. Nuestro fin en mente fue aprender a utilizar la escuadra y el cartabón para trazar algunas figuras geométricas y líneas. Esta fue nuestra agenda de trabajo. Contestamos algunas preguntas en nuestra libreta, observamos algún procedimiento para poder realizar los trazos, compartimos nuestras respuestas y realizamos figuras en la pared con nuestro listón que pidió la maestra. Con base en la tarea que realizamos un día anterior, pudimos nosotros recordar un poco acerca de la escuadra y el cartabón. Hay que recordar que las escuadras son muy útiles para poder trazar líneas paralelas y perpendiculares, pero conozcamos un poco más acerca de estas características. Bien, cuando nosotros hablamos del juego de las escuadras, consta de dos piezas. A cada una se le asigna un nombre. Por ejemplo, la primera pieza se llama escuadra y tiene forma de un triángulo isósceles. La segunda pieza se le conoce como cartabón. Esta tiene una figura de un triángulo escaleno. Ahora bien, cada una de ellas nos puede ayudar a formar distintas líneas, entre ellas las líneas paralelas y las líneas perpendiculares. ¿Las recuerdas? Bien, las líneas paralelas son líneas que mantienen la misma distancia entre dos de sus puntos y nunca llegan a cortarse. Las líneas perpendiculares son aquellas que se cortan formando un ángulo de 90 grados. Una vez que conocimos acerca de este tipo de líneas y cómo poder armarlas utilizando la escuadra y el cartabón, realizamos algunas figuras geométricas utilizando nuestro listón o estambre. Al finalizar, cada uno de mis compañeros expuso su trabajo, en el cual consistía en decir la figura geométrica que habían formado y decirnos sus características de cada una de ellas. Estas fueron algunas de las figuras geométricas que ellos realizaron y pudieron describir. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no creen? Nos vemos compañeros el día de mañana en nuestra próxima clase. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no creen? Interesante, ¿no creen? Interesante, ¿no creen? Interesante, ¿no creen?